Métodos de protección para sistemas PMM de fondo Actualmente en la industria existen diferentes tipos de elementos que permiten el bloqueo de fluidos a diferentes sistemas de producción como lo son Tanques, estaciones o pozos de petróleo Estos elementos proveen seguridad adicional cuando se intervienen equipos que pueden ocasionar alguna lesión al personal en caso de que algún tipo de fluido llegase a ingresar al interior Uno de estos equipos son los motores de imán permanente que son instalados en los sistemas de bombeo electrosumergible Estos motores tienen la particularidad de generar voltaje aún estando en estado de reposo, si el eje es girado con fluido en movimiento A continuación se muestran algunas barreras que permiten un trabajo más seguro Tipos y modo de operación de las barreras de fondo A continuación se explican las barreras utilizadas en fondo, incluyendo una descripción del uso de las mismas Válvula de pie o standing valve Está diseñada para mantener la presión desde arriba mientras permite que los fluidos fluyan desde abajo Las válvulas estacionarias generalmente son instaladas o retiradas con wireline o slickline Estas válvulas son usadas para probar tuberías de producción, asentamiento de empacaduras o en otras aplicaciones donde se desee mantener fluido en la tubería Una vez instaladas, no permite el retroceso de fluido hacia el equipo electrosumergible Válvula cheque Tienen por objetivo cerrar por completo el paso de un fluido en circulación, bien sea gaseoso o líquido en un sentido Y dejar paso libre en el contrario Este tipo de válvulas son instaladas en las tuberías de producción y permiten el bloqueo de fluido hacia los sistemas electrosumergibles Tapón de cierre o blanking plug El tapón de cierre se instala encima del equipo electrosumergible para mantener la presión en la sarta de tubería y descartar posible fuga Y asimismo, para evitar el retroceso de fluido hacia el equipo electrosumergible Este tipo de sistema mantiene la presión desde arriba o desde abajo en las instalaciones de bombeo electrosumergible Se utilizan aplicaciones que requieren drenaje de la tubería También se utilizan como tapones de prueba para probar tubos o empacaduras ¡Gracias!